Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldierna.com. En esta ocasión vamos a hablar de Pinterest y te voy a enseñar cómo yo convertí mi cuenta personal en un perfil de empresas. Si ahorita en el momento tienes un perfil normal, no te preocupes si ya tienes creados tableros y pin o tienes seguidores, nada de eso lo vas a perder. Entonces nos vamos a dirigir a nuestra cuenta de Pinterest. Como puedes ver aquí, yo ya ingresé, ingresas a tu cuenta normal. Y aquí en la parte superior derecha hay tres puntitos. Le vamos a dar clic y le vamos a dar clic en Switch to Business. Al darle clic aquí, nos va a abrir esta página. Y vamos a empezar con el proceso de crear nuestro perfil personal en uno de empresas. Solamente tienes que rellenar la información, escribir el nombre, el tipo de negocio, el sitio web es opcional y le das clic en Termina. Ahora, la segunda manera de acceder a esta opción es ingresando a la URL que te muestro en pantalla. Si abres tu cuenta y le das clic a esta URL, si la pones en el buscador, ok, pinterest.com business diagonal convert, se te va a abrir la misma página. Igual tienes que escribir el nombre de tu negocio, el tipo de negocio, el website es opcional y le das clic en Termina. Como puedes ver, ya se creó nuestra cuenta de empresas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Dirás tú, ¿no? Bueno, la única diferencia es de que podrás aquí en la parte superior izquierda, podrás ver que tienes acceso ahora a las analíticas de tu perfil y a cuenta de publicidad. Podrás promover tu spin mediante publicidad, ok. Aquí, si le damos clic en Analytics, probablemente no nos vayan a dar las estadísticas porque pues es, lo acabamos de convertir, pero en unos días tú vas a poder venir aquí y vas a ver, vas a poder ver las estadísticas de cada uno de tus pines, cuántas impresiones tuvo, cuántos views, ok. El engagement que has tenido, ok. Y si quieres promover alguno, simplemente vienes aquí a donde dice Ads y puedes ver, puedes empezar a promover y pagar publicidad para que se promuevan tus tableros y tus pines en Pinterest, ok. Pues esto simplemente era lo que te quería mostrar, ok. Cómo convertir esa cuenta, ese perfil en una de empresa. Entonces recuerda, la URL es Pinterest.com Business Convert, te la voy a dejar aquí en pantalla. O también puedes acceder a tu perfil y ir a donde están los tres puntitos, ok. Le das clic y ahí te aparece la opción de Switch to Business. Simplemente llenas la información, nombre, el tipo de negocio, le das clic en Done y eso es todo lo que tienes que hacer, ok. Espero que sea de ayuda. Es muy simple seguir este tutorial. Nos vemos en el siguiente.